¿Quién en esta vida no ha escuchado esto? EA Sports, it's in the game. Yo personalmente escuchaba eso cada vez que iba a las máquinas de arcade, o mejor conocidas como las maquinitas. Y sí, ya te estarás imaginando de qué va este video. Electronic Arts ha estado con nosotros ya desde hace bastante tiempo. Es por eso que hoy traigo para ti los mejores juegos desarrollados por EA. Antes de comenzar, quiero que sepas qué es EA. Es una desarrolladora, distribuidora y editora de videojuegos. Así que no todos los juegos de esta lista han sido desarrollados por EA. Algunos han sido distribuidos o editados por esta empresa. Bien, aclarado el punto, continuemos. Andam. Comenzamos la lista con un videojuego con una muy buena historia. En este juego encontraremos muchos escenarios para explorar. Bajo el agua, en zonas volcánicas, incluso podemos volar. Interpretaremos al parecer a personas normales, pero que utilizan exotrajes, que contienen un gran arsenal de armas para hacerles frente a nuestros enemigos, que son criaturas con habilidades asesinas. Sea of Solitude. Este juego es algo raro, pero la neta es genial. Interpretaremos a Kay y tendremos que lidiar con sus propias emociones y sentimientos, los cuales la han convertido en un monstruo. Les dije que era algo raro. Es como un viaje por el mundo psicológico de esta chica. Por alguna extraña razón, este mundo se encuentra inundado y con criaturas a las cuales tendremos que enfrentar. Supongo que al terminar el juego, tendremos un final feliz donde Kay, pues es feliz. ¿Qué esperaban? ¿Que EA solo hace videojuegos deportivos? Pues Nelson. Battlefield 5. Estoy seguro que he hablado de este videojuego en otro video. No sé en cuál, pero aquí les dejaré el enlace para que vean ese top. Battlefield 5 es un shooter en primera persona, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Tendremos que ser muy pero muy hábiles con las armas, tener una excelente puntería, reflejos y una vista de águila, si es que quieres salir victorioso. También cuenta con varios modos de juego. Entre las que destacan se encuentra el multijugador, para que puedas jugar con todos tus amigos. Ya sabes, conquistando zonas y sometiendo al equipo contrario. FIFA 2007. Ya sé lo que están pensando. Probablemente estás diciendo ¿Qué? Beta se volvió loco, maldito morro malparido. Pues sí, tienes razón. Según cuenta mi madre en el parto… No, no, esperen, eso no, eso no. La razón por la que pongo este videojuego en la lista es porque para mí es del mejor FIFA hasta ahora desarrollado. No tenía los mejores gráficos. Bueno, el FIFA 20 tampoco es una obra de arte, ¿verdad? Pero aún así en el FIFA 7 era yo muy bueno. En serio, yo sí ganaba ahí. En las futuras entregas del FIFA no sé qué sucedió. Sí cambiaron algún detalle dentro del juego, pero nunca volvió a hacer lo mismo. UFC 4. No hay mucho que decir de este videojuego, no porque sea malo, sino pues no estaría aquí. A lo que me refiero es que si a ti te gustan las artes marciales mixtas, pues puedes divertirte jugando UFC, donde podrás escoger a tu peleador favorito y enfrentarte a tu peleador no tan favorito. Los gráficos del juego son muy pero muy chulos, los peleadores sí se parecen la neta, EA ha cuidado bastante hasta el más mínimo detalle. Rocket Arena, un videojuego multijugador 3 contra 3 para poder jugar con tus amigos, enemigos o con quien tú quieras. Podremos escoger uno de entre 6 personajes disponibles, cada uno con distintas habilidades especiales. Cuando tengamos nuestro equipo listo para la batalla, pelearemos arriba de una plataforma. Lo que tenemos que hacer es obviamente lanzar fuera de la plataforma a todos los integrantes del equipo contrario. Es un juego bastante bastante divertido. Fe, un videojuego con un nombre bastante inusual. En el juego interpretaremos a Fe, que es como un zorro que vive dentro de un bosque, donde habitan más criaturas, las cuales están siendo atacadas por unos extraños seres llamados Silent Wands. Y obviamente tendremos que detenerlos. Pero con ayuda de los demás habitantes del bosque, ¿y saben cómo debemos pedirles ayuda? Cantando. Sí, así como lo escuchas. Fe tendrá que cantar para obtener ayuda de los demás criaturas del bosque. Lost in Random Este es un videojuego de acción y aventura, en el que interpretaremos a un chico que lleva consigo un arco de luz. Tendremos que adentrarnos en un mundo de fantasía bastante extraño, en donde nos enfrentaremos a múltiples peligros. Algo que para mí le da un punto extra a este videojuego es su estilo visual, que es bastante peculiar y que le da un toque más misterioso. Antes de conocer el último videojuego de esta lista, me gustaría que le dieras like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. De lo contrario, te perderás de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Además, es como mi dosis de motivación para yo seguir trayéndoles más videos. Bien, ¿ya lo hiciste? Excelente, ahora continuemos. Plants vs Zombies Battle for Neighbor Pile Mmm, inglés no es el perfecto, ya lo saben. Otro videojuego multijugador, pero no cualquier multijugador. Este es bastante divertido, ya que podremos tomar el rol tanto de plantas como de zombies, y ya te imaginarás. Iremos por ahí intentando acabar con nuestros contrincantes haciendo uso de nuestras habilidades. Ya sabes, ¿no? Cada planta tiene una habilidad al igual que los zombies. Ahora ya lo sabes, estos fueron los mejores juegos desarrollados o editados o distribuidos por EA. Sé que hay muchos más videojuegos que deberían estar en esta lista, ¿verdad? Me gustaría que los escribieras en los comentarios. Antes de que vayas a ver otro de mis videos, te invito a que me sigas en Facebook, donde subo diariamente noticias del mundo gamer. Ahora dale click aquí para que no te pierdas estos tops que son oro puro. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora puedes darle click aquí para que sigas viendo otro de mis videos. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima.